No quiero dejarme, no quiero dejarme Y sé, ya no sé qué hacer Es porque yo no te metes en mi Me pienso, no me pides en tu amor Dime cómo hacer, para dejar de pensar en ti A la bonita, no quiero ni pensar que eso entrará Que me eres tú, y que no me has dado Y me tiene dominada A este, a este, a este, a este, a este, a este A este, a este, a este, a este A este, a este, a este, a este, a este A este, a este, a este, a este, a este, a este A este, a este, a este, a este, a este 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 A este, a este A este, a este A este, a este ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!